Hola, ¿qué tal? Soy Marta Caparrós, directora de YouTube Project y vengo a contaros un poquito qué es YouTube Project, cuáles son nuestros servicios, qué significa esto de que es gratuito y cómo podéis contactar con nosotros. Primero de todo, ¿qué es YouTube Project? Somos una agencia de estudios online para gente que quiere irse a estudiar extranjero. Actualmente estamos dando servicio en seis destinos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Dubai y Malta. Es decir, que si estás pensando que quieres irte a aprender inglés, a estudiar un diploma de marketing, diseño gráfico, yoga, surf, lo que sea, ponte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte paso a paso. ¿Por dónde empezamos? Primero nos ponemos en contacto contigo, marcamos una reunión, nos vemos online, siempre online y nos cuentas un poquito cuáles son tus necesidades, qué es lo que estás buscando, cuál es tu presupuesto, qué país te gusta, qué ciudad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no y te hacemos un plan de estudios. Una vez has aprobado ese plan de estudios, nos ponemos en contacto con la escuela elegida. La escuela nos dará toda la documentación para hacer la solicitud del visado y haremos la solicitud del visado todos juntos. Es decir, vosotros con nuestro departamento, que tenemos un departamento específico de visados. Una vez os hayan aprobado el visado y estéis listos para volar, organizaremos todo lo que es vuestra llegada. Una de las cosas que más les gusta a la gente y es una de las cosas que creí yo ya hace 8 o 9 años es la ayuda del colaborador. ¿Qué significa? Me di cuenta cuando empecé con YouTube Project que había mucha gente que no quería viajar o que le daba miedo viajar porque le daba cosa eso de llegar al país, sentirse solo, no saber dónde tiene que ir, no entenderse con el idioma, abrir una cuenta bancaria. Entonces decidimos crear esta figura del colaborador, que es una persona como tú, un estudiante que está en el país, que lleva un mínimo de 6 meses y que lo que hará es quedar contigo entre las primeras 24 y 48 horas para ayudarte en todo lo que necesites. Por ejemplo, te acompañará al banco a abrir la cuenta bancaria, te acompañará a... te ayudará con la tarjeta SIM, te la activará para que puedas hablar con tus familiares, estar conectado. Hablaremos del currículum, te guiará un poco cómo funciona el transporte público, dónde buscar trabajo, dónde buscar casa. Así que es como un apoyo, como un amigo, las 24 o 48 horas primeras que llegas al país. ¿Qué significa que es gratuito? Nuestros servicios son gratuitos. No quiere decir que el viaje sea gratuito, sino que nosotros, el asesoramiento que os damos, es decir, desde daros información sobre las ciudades, las escuelas, hacer la solicitud del visado, incluso el colaborador, todo esto es gratuito. Entonces, la gente nos pregunta, ¿y cómo ganáis dinero? Pues nosotros trabajamos como representantes de las escuelas y de los institutos. Entonces, tenemos ahora mismo acuerdo con más de 250 instituciones alrededor del mundo. Entonces, son ellos que nos pagan una comisión por cada estudiante que va a su escuela. Es decir, somos el vínculo entre la escuela y vosotros. Y al final es la escuela la que nos paga por vuestro asesoramiento. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Súper fácil. Os podéis ir a la web www.youtubeproject.com y os vais a la sección de contacto. O, como muchos de vosotros, pues todos somos muy intentos en las redes sociales, nos podéis encontrar, pues, en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, LinkedIn, everywhere. Así que nos dejáis un mensajito y rápidamente os pondremos en contacto con uno de nuestros listeners, que para los que no lo sepáis, nosotros a los agentes de estudios les llamamos listeners. Ya sabes, ponte en contacto con nosotros en www.youtubeproject.com y te contestaremos en las próximas 24-48 horas y te enviaremos en todo lo que necesites para tu próxima aventura. Te mando un abrazo. Chao. 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 Chao.